To' escalando ando, yo no se ni por donde ando Mi vida es confusa, perdido a diario La meta bien fija es llegar a la cima A pesar de mis errores y vocabulario Me alegro si gano porque es algo raro Cargo con una suerte de narco atrapado Me la vivo fallando, estoy acostumbrado A tantas mentiras me atrapó el alambrado Vio la gente pasar y no se dan cuenta Que estoy atrapado entre esta mierda Todos con sus problemas, mi corazón en venta Ya nadie pregunta, solo calla y pega Quiero preguntar al cielo y nadie responde Al de arriba le vale o no tiene nombre A los demás les gusta seguir orando Y a mi cabrón me caga estar esperando Esta es una historia que aún no tiene fin Ah, les voy a contar porque perdí la fe Al paso del tiempo yo me di cuenta que De nada sirve roga, no te va a escuchar A él le gusta estar jugando con la gente O está ocupado, que pinche ojete Después de haber creído, después de haber orado De una enfermedad a mi padre, no salvo al desgraciado Hundido en la mierda desde que te fuiste Voy a lograr algo grande y ya no estar triste Lo prometí, pues ahora lo cumplo Lo prometí, pues eso hago siempre Pues es algo tan difícil salir adelante Cuando a todos mientes, pero esas mentiras ya no tienen vuelta atrás Viven en mi cabeza recordando cada día Cada que yo fallo, cada promesa dijiste no te vas Voy a estar bien Solamente no mires para atrás Te juro que nunca he estado mejor Las mentiras viven a mi alrededor Te juro que estoy bien Me miro al espejo, no sé qué pensar Mi vida he hecho una mierda con 20 años de edad Me dejó mi novia de fraude a mi ma Notorias ojeras por el alcohol y el rap De niño quería ser como Superman Ahora que ya estoy grande solo pienso en volar No quiero bajar de ese fucking avión No quiero bajar, ahí es puro terror No quiero enfrentar todos mis problemas No me hables de esa puta que ya me frena No a cualquier puta se le escriben temas No a cualquier puta se le dice nena No a cualquiera le entregas el corazón Es la diferencia de las que lleve a mi habitación Yo te bajé la luna y tú me apagaste el sol Yo confié en ti, tú te fuiste con otro Las promesas no se rompen, ¿verdad? Entonces dime qué ha pasado acá Si ya no te veo ni ya ni te escucho Es porque estás jugando a las escondidas Dime dónde estás, dime dónde estás Este juego me empieza a asustar Me estoy volviendo un enfermo mental Me prometiste que no te ibas a marchar Las promesas se rompen, eso yo te lo apuesto El dinero se tira como basura en un cesto El alcohol se cura aunque lo niegue el resto Y las putas se aman pero solamente en cuentos Los amigos no existen, odio la traición Pero lo que más odio es que no me responde a Dios Si te topas con problemas ya no pidas perdón Porque ni en cielo ni en tierra ya no perdón a Dios Voy a estar bien Solamente no mires para atrás Te juro que nunca he estado mejor Te juro que nunca he estado mejor Te juro que nunca he estado mejor Te juro que estoy bien Voy a estar bien ¡Muy bien!